Muy buenas gente, ahora sí, bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos y hoy os traigo la parte número 15 ya de la serie de Spiderman 3, aquí lo estamos jugando en la Xbox 360 y nada, vamos a continuar con misiones principales, vamos a continuar, joder que me equivoco siempre de botón aquí quiero abrir el mapa, con misiones mierderas, con misiones como las del Daily Bugle, de pedir a Roby que nos encargue fotos quien en su sano juicio va a un tío y le dice, oye, mándame fotos, que quiero hacer fotos, pues Peter Parker así que pues nada, estamos aquí en el Daily Bugle, así que pues vamos a hacer una nueva misión ya de fotografías a ver si ya por fin la saca, vamos, no sé cuántas habrá, pero vaya tela macho, vaya tela, vamos a ver qué nos mandas ahora querido Roby, amigo y vecino han llamado diciéndonos que Spiderman anda haciendo acrobacias ridículas colgado de un helicóptero no sé qué pasa, pero quiero fotos, tú eres el especialista en Speedy, así que adelante ¿un especialista? alguien se ha vestido como yo a modo de ardid publicitario, supongo que debería aprovecharme al menos podré ganarme la paga con las acrobacias estúpidas de otro para variar aprovecharte, ¿en qué sentido, tío? no me asustes, Spiderman, por favor vale, pues vamos al punto que nos marcan, nos parece ser que un tío se está haciendo pasar por nosotros y bueno, y hay que hacerle fotos, ¿no? a ver quién es el semejante amiguete que se está haciendo pasar por nosotros vale, vamos a ver ahí va, por ahí está, ¿no? bueno, ¿a dónde tenemos que ir? ¿para allá? vamos, para allá, para el punto imagino que irá por ahí ahora el helicóptero míralo ahí está el amigo a ver qué tenemos que hacer, fotografía al Spiderman, falso ahí está, ¿no? ya lo hemos hecho, ¿no? hostia, tú hostia, pero si lleva una máscara negra, ¿no? hombre, por lo menos oye, el cabrón sabe hacer parkour, ¿eh? por lo menos el tío sabe hacer acrobacias yo eso no lo haría, con el vértigo que tengo no lo haría vamos a seguirle, a ver a dónde tenemos que ir ahora vaya tela, o sea, me estará viendo seguro balanzándome encima de él y dirá, bueno, pero yo estoy aquí con lo mío, ¿no? vale ¿a dónde tenemos que ir? uy, no, vamos para allá a este punto de aquí, ¿no? eh, que me caigo me cago en todo corre vale vale, fotografiamos perfecto si te lo foto ahí ahí está colgándose así vale mola, mola entonces está guapo, ¿no? vale a ver a dónde qué otro punto tenemos que ir ahora vamos siguiendo estaría guapo engancharse con él y hablar con él y decirle, eh, tronco, ¿qué pasa? ¿qué tal? hay unas acrobacias por Nueva York a eso de las once y media de la noche a 300 metros de altura, ¿o qué? madre mía si nos marcan el nuevo punto vale de momento nosotros vamos siguiendo al helicóptero más o menos de cerca o al menos lo intentamos ahí va hay que ir para allá hay que subir arriba, ¿no? hay que hacerlo imagino que un poquito rápido porque si no se pondrá a hacer las acrobacias que se nos va para allá que se nos va ¿dónde vas? artística oh, me gusta vale eso ha sido impresionante para un tipo sin superpoderes vale foto del espierro en falso tomada perfecto hemos hecho otra toma ok y nos vamos uy, ahora hay que ir a otro punto de ahí corre corre vale ok ahora imagino que vendrá para acá tenemos ahí va hostia hostia el helicóptero, tú va a caerse tú, tú, tú que se está cayendo hostia menos mal que lo hemos cogido madre mía muchacho y el helicóptero va a tomar por culo claro vaya tela si te cojo y digo literalmente otra vez haciendo algo así te llevarás una buena reprimenda de mí para ti ¿de acuerdo? o sea vaya tela vaya traje quiero hacerte una foto eso ya para la próxima madre mía muchacho o sea que se ha ido en el helicóptero a tomar por culo y el tío se cae madre mía vaya tela de misiones a ver estas yo pues sé que son misiones más como de relleno ¿no? porque esto me diréis que fundamento tiene en la historia de Spider-Man son misiones pues bueno de fotografía ¿no? han querido meter no lo veo mal tampoco bueno unas misiones fotográficas distintas un poquito siempre ¿no? las típicas misiones de ir a pegarnos y demás y de historia con supervillanos pues bueno no está mal ¿no? alguna misión de estas fotográficas así cambia un poco la dinámica pero bueno ya van cansando ya cansan así que vamos a ver Eddie ¿vale? Eddie Brock que aún no ha aparecido en el juego pero bueno aquí te lo van contando y nada pues misión cumplida gente otra nueva misión más de fotográficas vamos a ver si hay más madre mía más misiones fotográficas gente pegarme un tiro ya por Dios a ver si se acaban ya por Dios llevamos 14 misiones cumplidas efectivamente pues nada llevamos casi un 23% de progreso en la partida dos horitas hemos jugado al juego y nada gente pues espero que os haya gustado ya nos deben de quedar poquitas misiones fotográficas supongo espero deseo por favor y nada simplemente eso espero que hayáis pasado un ratito agradable en compañía de un servidor si os ha gustado el vídeo que lo machaquéis a likes como siempre os digo que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ningún próximo vídeo y ahora sí gente un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao